hola amigos de su canal nicaragüense como están con un nuevo vídeo estamos desde carretera norte bueno pero en esta ocasión no sólo vamos a grabar la carretera norte sino que lo vamos a dirigir hasta lo que es el barrio guaspán sur bueno sinceramente les voy a decir algo muy pocas veces paso por el barrio guaspán sur este queda frente al barrio guaspán norte ya algunos suscriptores nos habían pedido grabar guaspán sur grabar guaspán sur y nosotros pues decidimos en realidad por dónde está guaspán sur y estaba cerca aquí en carretera norte estamos pasando por donde fue la simen tal vez muchos se acordarán de en este sector es muy popular también aquí en la izquierda el carril izquierdo el primero donde queda la carne asada el gran hotel siempre sigue funcionando esa carne asada gran hotel a cuantos nicaragüenses les encanta la carne asada más de alguno de ustedes me imagino fue a carne asada el gran hotel queda en el primer carril de este carril donde va pasando este camión fulgón al otro al otro al siguiente bueno aquí estamos llegando a estos semáforos famosos del sandy es muy famoso este semáforo y siguiendo bajo esta este carril marginal de doble vía siempre les digo que tengan cuidado cuando son carriles de doble vía porque son muy pequeños aquí estos carriles de doble vía y sinceramente no hay nada que los límite aquí tenemos que esperar un poco miren el tráfico como está en este sector está a la derecha si doblamos nos lleva hasta lo que es el mercado el iván montenegro vamos a grabar ese mercado montenegro muy pronto tenemos un corto vídeo del montenegro yéndonos por las américas 3 creo vean porque si tenemos grabado las américas 3 la américa 1 dejen su comentario que les parece estos vídeos si les gusta comenten queremos llegar a los 20 mil suscriptores amigos por favor ayuden nos ayuden nos echen una manito cómo pueden hacerlo fácil sólo tienen que compartir cada vez que miren este un vídeo nosotros compartan lo en las redes sociales ya ustedes saben cuáles son las redes sociales donde se mantienen donde chatean también por la mensajería instantánea ya ustedes saben cuál es hay un botón abajo que dice compartir y de ahí le da todas las opciones si ustedes nos ayudan vamos a llegar a los 30 mil a los 40 mil a los 50 mil a los 100 mil suscriptores vean esta es la carretera también panamericana que nos lleva hasta lo que es la subasta ya tenemos vídeos de la subasta de la pista del mayoreo vamos a hacer otro vídeo del mercado el mayoreo aquí estábamos deteniéndonos un poco porque sinceramente queríamos estar exacto queríamos llegar exacto al lugar donde nosotros no conocíamos sinceramente muy pocas veces pasó por este guaspan sur entonces le estaba preguntando ahí a una persona me detuve que dónde quedaba el barrio guaspan sur porque le soy honesto muy pocas veces pasó por este sector me dijeron que era de la gasolinera de hecho esta gasolinera se llama guaspan sur lógicamente tiene el nombre corporativo pero la catalogan como la gasolinera de guaspan sur y entonces de ahí nos dijeron que tomáramos hacia el sur lógicamente por eso se llama guaspan sur desde nicaragua espero que el suscriptor que está esperando este vídeo que se sienta complacido tal vez no pasamos por donde él quería pero bueno ahora vamos a ir conociendo este barrio este lugar y muy pronto vamos a estar haciéndole otro recorrido gracias a todos aquellos amigos a Nelson gracias a Jesús Martínez por ver nuestros vídeos por siempre escribirnos estamos muy agradecidos con vos con tu familia saludos se les quiere mucho desde nicaragua saludos a Nelson a Manuela desde nicaragua Néstor gracias por estar con nosotros a Osvaldo mil gracias a vos hermanos también porque siempre nos estás viendo desde eeuu mil gracias a todos ustedes se les quiere mucho desde nicaragua todos ustedes suscriptores son valiosos para nosotros todo comentario es valioso se lo respetamos y estamos acá entrando al barrio guaspan sur de nicaragua sabían ustedes que si siguen recto esta carretera hacia el sur van a salir a la pista el mayoreo me pidieron un vídeo de la pista el mayoreo y se lo vamos a hacer así es que estén atentos vamos a grabar la pista el mayoreo aquí se encuentra una empresa bien grande de alquileres de maquinarias industriales como es ni mac ni mac cuando quieres quieres rentar una planta luces para algún lugar donde no tenga energía eléctrica aquí puedes rentar plantas eléctricas tractores todo lo que vos querrás aquí lo en renta en ni mac nicaragua bueno sigan viendo este barrio primera vez que entraba así detalladamente por sus cuadras por los callejones así es que andaba un poquito perdido pero me ubique fácilmente parece bueno andar debajo en varios lugares y ir conociendo porque es lo que les digo a veces queremos ir lejos y lo que está cerca no lo conocemos muy bien pero bueno gracias a nuestro suscriptor que nos pidió que grabáramos este sector conocimos un poco este lugar de guaspan sur bueno vamos a entrar por otra calle por otro lugar siempre manteniendo las calles limpias dejando el mensaje de la campaña mantengamos limpia nicaragua porque así te cuidas tú y así me cuido yo y así también se cuidamos al medio ambiente mantengamos las calles limpias por favor veo que en este sector las calles están algo limpia bastante limpia yo sé que hay veces que hay bastantes árboles pues y se miran mucho muchas ramas caídas y por eso pues normal en la mañana que los árboles a veces botan también por el agua que estamos en la temporada de invierno es normal pero si usted ve que por su casa por su calle hay bastante basura que eso sí es algo fuera de la normal lo que su vecino no le gusta limpiar pues a usted y del ejemplo del ejemplo a su vecino a su vecina no pelee de él el ejemplo es la mejor forma de ayudarle o que la gente aprenda viendo con el buen ejemplo vean cómo están las calles adoquinada no veo bastante bache pues se ve bastante decente este barrio guaspan sur espero que nuestros amigos nos estén viendo el que nos pidió este vídeo mira esa gran máquina creo que es un trompo para mezclar lo que es cemento con arena si no me equivoco si no me corrigen ya han visto los otros vídeos que hicimos de hinoteca de ocotal la gente que me dice ya no siga haciendo vídeo de managua porque porque no vamos a seguir haciendo vídeo managua si hay gente que nos está pidiendo vídeos de managua y pues tenemos que complacerlos a todos y recuerden que si me gustaría hacer vídeo fuera de managua pero no es así de fácil se tiene que gastar bastante en combustible y en la comida no importa porque yo me voy me veo un fresco con lo que sea y ahí aguanto pues en el camino lo que sea pero si cuando vas en carro en camioneta aunque sea una camioneta viejita pero te chupa bastante combustible por eso es que no he salido fuera de managua espero que salir esta semana espero hacer un viajecito esta semana fuera a un departamento agradable bonito así es que si usted quiere colaborar con nosotros escríbanos a nicaragüense canal arroba gmail.com queremos grabar otras ciudades muy bonitas guaco queremos grabar guaco camuapa pero no se ha dado la oportunidad así es que si usted quiere ayudarnos escríbanos a nuestro correo electrónico nicaragüense a nicaragüense canal arroba gmail.com bueno y aquí salimos aquí nos despedimos en este vídeo espero que te haya gustado que lo compartas con tus amigos y tus familiares y aquí salimos a la carretera principal de la pista el mayoreo donde vamos a estar haciendo un nuevo vídeo nos vemos en el próximo vídeo no te olvides compartirlo con tus amigos y tus familiares compártelo dale like y si no te has suscrito suscríbete